Alejandro, compañeros y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo los saludo desde casa, desde donde cumplimos nuestro rol informativo y también acatamos las medidas del aislamiento preventivo obligatorio. Yo le cuento que la Alcaldía del Municipio de Andes expidió el Decreto 067, por medio del cual se dan a conocer los nuevos criterios para la reapertura de establecimientos y el desarrollo de algunas actividades, como por ejemplo las deportivas. Esto de acuerdo al Decreto 636, expedido el 6 de mayo por el Presidente de la República, Iván Duque Márquez. Para la reapertura de estos establecimientos se deben tener en cuenta y cumplir los protocolos de bioseguridad. Y es que para poder ustedes abrir sus establecimientos deben de cumplir con dos protocolos. El primero es el protocolo de bioseguridad, es decir, cómo van a atender ustedes la situación para prevenir y mitigar el proceso de contagios de coronavirus COVID-19 al interior de su establecimiento. Cuando ya tengan ese documento en la Secretaría de Salud, lo revisen y le hagan la visita y de allí den el visto bueno para la actividad comercial, ya ese es un primer paso. Luego, cumplir con todo el proceso de legalidad, es decir, que usted tenga todos sus documentos al día, especialmente los que se estipulan o se establecen en la Ley 1801 del 2016, Código de Policía y Convivencia Ciudadana. Los eventos que se presten para aglomeraciones también están prohibidos, tales como cumpleaños, fechas especiales y hasta matrimonios. Esos eventos de carácter público o privado donde se genera aglomeración de personas, es decir, todavía está restringido una actividad como un matrimonio. Se puede realizar el matrimonio, pero ya la celebración que se aglomera en tantas personas no está permitido. Otro evento que no está permitido, que ha sido también muy sonado a nivel nacional, son los eventos de música. Por ejemplo, un concierto también están prohibidos o restringidos en el territorio nacional y municipal. Almacenes de ropa, zapaterías, mueblerías y almacenes de electrodomésticos solo podrán realizar ventas al por menor y solo está permitido dos personas en el respectivo establecimiento. También están restringidas aquellas actividades, como lo menciona el artículo, el numeral segundo, los establecimientos locales comerciales de esparcimiento y diversión, que son de baile, es decir, esas discotecas o alguna otra actividad donde las personas vayan a bailar, también está prohibido por el contacto entre las personas. También esos espacios como los casinos, los bares, los espacios como los casinos que son para juegos de azar, también los bingos están restringidos mediante el decreto nacional y el decreto municipal. Las parroquias Nuestra Señora de las Mercedes y San Pedro Claver podrán realizar sus eucaristías con máximo 30 personas. Las demás capillas de los corregimientos y demás cultos religiosos podrán hacer sus ceremonias con máximo 20 personas. Las cafeterías, panaderías y establecimientos de venta de bebidas como tinto, perico, gaseosa, pueden hacer las ventas en la puerta del establecimiento para vender y que las personas las puedan llevar. O todavía continuamos con las plataformas electrónicas y a domicilio. Los establecimientos como peluquerías solo podrán atender a 15 personas como máximo en el día, agendando las citas con anticipación y de manera telefónica. Asimismo, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y solo puede estar en el establecimiento una persona aparte del estilista. También los centros odontológicos podrán desarrollar sus actividades cumpliendo con estos protocolos. La actividad física tiene un nuevo horario. Para mayores de 18 años y menores de 60, la actividad física empieza a las 6 de la mañana a 7 de la mañana. Les solicito que cumplan con este horario ya que si no, la policía va a empezar a hacer comparendos de policía. Ya que estamos observando muchas personas en vías públicas, estamos observando muchas personas que están saliendo a hacer la actividad deportiva en horarios que no están permitidos. Y eso significa que están desacatando una orden municipal y en ese sentido puede estar expuesto a ese comparendo. También autorizamos para que nuestros hijos mayores de 6 años puedan salir al espacio público de 7 de la mañana a 7 y 30 de la mañana. Media hora y tenemos el espacio abierto para que su hijo pueda salir esas tres veces que considere necesario y en el día que considere conveniente. El pico y cédula continuará operando para los habitantes de la zona urbana. Se ha hecho un cambio en los horarios y se estableció entre la 1 y las 7 de la noche. El espacio de la mañana será para las personas de la zona rural quienes deberán retornar a sus respectivas veredas y corregimientos a las 12 y 30 del día. También les cuento que se ordenó el toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y bueno Alejandro, televidentes, les cuento que el Hospital San Rafael de Andes también tiene nuevas medidas para atender a la comunidad. Esto para sumarse a lo decretado por el Gobierno Nacional, Departamental y por supuesto Municipal. Para ver cuáles son las políticas y cómo operativizamos lo que manda la Organización Mundial de la Salud para ir reabriendo servicios en las sedes hospitalarias y todos los prestadores de servicios de salud. Además, también estamos muy pendientes de acogernos a las normas dictaminadas por la resolución 521 del 2020, igual forma también por los lineamientos que da el Ministerio de Salud para la apertura gradual de los servicios de salud durante la pandemia del COVID-19. La consulta externa seguirá funcionando bajo nuevos modelos para prevenir el contagio del COVID-19, es decir, con el debido distanciamiento físico. Por eso permanece y aumentará el tiempo de disposición de las líneas telefónicas, en las cuales atienden a ustedes personal de salud. Si el personal de salud ve que con esa llamada telefónica que ya está reglamentada por el Ministerio, ustedes se les puede dar una solución a su enfermedad, a su malestar, se les dará por ese medio todas las indicaciones y si necesita fórmula se les llevará a su casa o si necesita laboratorio se citarán acá. Recordemos que solo se puede asistir con acompañante si es estrictamente necesario. Tampoco vamos a asistir a la institución si tenemos síntomas respiratorios, porque como lo hemos explicado, en diferentes oportunidades el modelo es completamente diferente al que estamos hablando. Entonces continuemos, si el médico considera que usted debe venir, le va a dar su cita y ustedes van a venir acá estrictamente en su hora, preferiblemente sin acompañante a menos de que sea menor de edad o adulto mayor o que tenga alguna incapacidad, va a venir con acompañante. Va a ingresar donde el médico e inmediatamente usted va a salir y le vamos a despachar los medicamentos. El gerente ratificó la presencia que se tendrá en la zona rural, específicamente en los puestos de salud y organizar los programas que allí se realizan. También esto con el fin de que la comunidad pueda ser atendida en sus propios corregimientos. Esa es toda la información que tenemos desde el municipio de Venecia. Continúen ustedes en estudio con más de UNS, el informativo. Muy buenas noches.